Soy de las 9 con 52 minutos de la mañana, retomamos ampliación de noticias y habíamos adelantado ya que se encuentra con nosotros el ex gobernador regional de Cajamarca, ex congresista, ex presidente del Comité Político de Acción Popular, una larga lista de ex, el señor Mesías Guevara Amasifueng. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día Mami, la buen día Fernando, muchas gracias por la oportunidad y a través de ustedes un saludo cordial para todo el pueblo peruano, la verdad que sería mejor quitar la palabra ex, ¿no? Claro, vamos a lo actual, miembro del Comité Político del Partido Morado. Bueno, sí, gracias a Dios, recibí la invitación del presidente Sagasti y también de Luis Durán, presidente del Partido Morado y la verdad que estoy muy agradecido y asimismo quiero dar mi saludo a toda la militancia por la manera como me han recibido. Claro está, también yo de mi parte he asumido el compromiso de ponerme el obrero del obrero y eso vengo haciendo para fortalecer al partido y que se convierta en una alternativa democrática como corresponde ante las circunstancias que hoy vive en nuestro país. El Partido Morado emitió un pronunciamiento que dice, Dina Boluarte, los congresistas deben irse por paz y estabilidad, pero precisamente estabilidad es lo que dicen quienes defienden a la presidenta en esta situación. A esperar con calma y serenidad las investigaciones, la presidenta tiene una justificación para este tema de los Rolex que ha producido tremendo escándalo. En estos momentos con mucha preocupación y también lamentablemente hay que admitirlo, el Perú está en una encrucijada, una encrucijada en la que afecta la gobernabilidad de nuestra patria y afectando ya las inversiones y generando también una incertidumbre en lo que significa la generación de empleo que el pueblo purano necesita. Y ante eso el Partido Morado efectivamente ha emitido este pronunciamiento, pero no es de ahora. Recordemos que también hace unos meses atrás cuando Luis Durán, presidente del partido y Arce, el secretario general, también le pidieron a la presidenta de la República que renuncie, por lo tanto el partido está siendo coherente con esta posición. Y la verdad que yo creo que es una salida muy dura, pero necesaria. Todas veces que en estos momentos hay una alianza maquiavélica entre el Congreso de la República y la presidenta Dina Boluarte, a tal punto que lo que están haciendo es mucho daño en nuestro país. La pregunta es, los peruanos y peruanas, ¿vamos a permitir que este daño siga siendo destructivo para nuestra patria? En todas instancias, un Congreso contrarreformista, es un Congreso que sigue afectando, un Congreso que dilapida, un Congreso que prácticamente se ha convertido en una máquina de demolición y una presidenta de la República que se ha convertido en una mesa de partes del Congreso de la República. Por lo tanto, habría que preguntarnos hasta cuándo vamos a durar y a permitir los peruanos esta alianza maquiavélica que el único objetivo que tiene es sobrevivir hasta el 2026. Usted, naturalmente, se ha incorporado, como lo ha recordado Mávila, al Comité Político de un partido nacional, pero guarda un enraizamiento importante en su región cajamarquina. Por eso quería preguntarle su opinión sobre las iniciativas que han habido en el Congreso respecto a los movimientos regionales. ¿Qué le parece a usted razonable de ellos que, como sabemos, ganan a los partidos nacionales cuando hay elecciones regionales y municipales en Lima y en las regiones? Bueno, efectivamente, Fernando, esta iniciativa legislativa que ya está próximo a aprobarse, creo que constituye una posición para cortar a liderazgos regionales cuando deberíamos de consolidarlos. Porque ahí incluso también hay responsabilidad de los partidos nacionales, hay que ser claros, hay que ser autocríticos en el sentido que solamente se presentan a elecciones generales, pero los movimientos regionales y municipales no se presentan. Y ahí es donde surgen ciertos liderazgos regionales que, en lugar de desaparecerlos, habría que fortalecerlos, ponerle mayor fiscalización para evitar, precisamente, que también haya lavado de activos, precisamente, que haya casicazgos cuando el Perú necesita, en esos momentos, liderazgos plenos que respondan a un interés público internacional. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con ello. En lugar de desaparecer los movimientos regionales, deberíamos dejar un mecanismo abierto, responsable para fortalecerlos. Ahora, hemos visto querellas entre los gobernadores regionales. Algunos de ellos han publicado un comunicado severo sobre la señora Boluarte, pero la mayoría contestó, creo que liderada por César Acuña, gobernador de la Libertad, respaldando a la señora Boluarte. ¿Qué está pasando entre los gobernadores actuales? Se lo pregunto tanto más que usted, ha sido gobernador regional, como ha recordado a Mavela Huertas. Aunque no quiere que digan las cosas extras que ha sido usted. No, está bien, gracias. Mavela Huertas. Lo que pasa es que esta es una mala señal que ha dado la Asamblea de Nacionales y Gobernadores Regionales. Por un lado, el presidente de la NGR, el gobernador regional de Cusco, lanzó un comunicado, en mi manera de ver, que respondía a lo que es el interés nacional y que captaba, en cierta medida, el clamor público. Pero, sin embargo, pasando los minutos, 18 gobernadores emitieron un pronunciamiento prácticamente enmendándole la plana y corrigiéndolo. Y a tal punto de que, disculpe, el gobernador de Cusco, lo han puesto contra las cuerdas, lo han, digamos, atado en sus pensamientos. Y más aún, cuando hoy también sale en un medio de comunicación que él usa entre los roles, cuando eso también es algo incoherente. Un poco más caro que la señora Dina Boluarte. Lo cual también, con el perdón y disculpas, porque él representa una región del Cusco muy importante, creo que ha mostrado un grado de incoherencia también. Por lo tanto, yo lamento que la NGR en estos momentos se esté pasando por un momento difícil. Creo yo que no corresponde a estas circunstancias cuando las instituciones deben ser más fuertes para afrontar con éxito esta difícil situación que vive nuestro país. ¿Y cómo debemos enfrentarla? Ustedes lo que proponen es que renuncie la señora Boluarte, que renuncie el Congreso actual, los congresistas actuales, pero ¿tenemos el marco normativo que nos garantice en elecciones que nos lleven algo mejor que lo que ya vivimos en el año 21? Acá hay un escenario, fíjate, con el ideal y el real. El ideal es lo que estamos planteando como partido, es decir, la renuncia a la presidenta Dina Boluarte y que se adelante de elecciones, eso es lo ideal. Pero lo real es efectivamente que no va a eso a suceder. ¿Por qué? Porque ambos tienen intereses subalternos por sobrevivencia hasta el 2026 y eso lo vemos bastante difícil, pero sin embargo nosotros como partido y creo todas las fuerzas democráticas debemos de seguir insistiendo y poniendo sobre la mesa lo que significa la mejor salida para el país. Yo creo que veo muy difícil, por eso decía, estamos en una encrucijada, el Congreso no va a querer vacar a la presidenta de la República, la presidenta no va a querer tampoco, que te digo, renunciar y por otro lado es cierto que han presentado una moción de vacancia a un sector del Congreso, pero sin embargo sabemos que eso no va a suceder, simplemente va a quedar como una pose política porque hay bancadas muy importantes en cuanto a la parte cuantitativa, pero no cualitativa, de que simplemente han emitido pronunciamientos a favor de la señora Dina Boluarte, lo cual prácticamente la han blindado. Fernando, yo quisiera por favor y más bien aprovechar la oportunidad para hacerle un pedido al presidente de la República y también a la ministra, al ministro de transportes, que por favor aperturen lo más pronto posible nuestro aeropuerto de Jaén. Y también recientemente han ya, que te digo, nombrado a Donald Castillo como nuevo presidente de Corpa, que le dé la viabilidad porque nos están haciendo muchísimo daño. Tomamos nota de eso, tanto más que se nos dijo que sería por pocas semanas que había que reparar la pista y esto ya lleva meses, no tiene fecha. Muchísimas gracias por haber estado en este aeropuerto ayer naturalmente. Comprendo su inquietud. Muchas gracias, señor Mesías Guevara, que es miembro del comité político del Partido Moral. Tenemos un tuit, sí, un pronunciamiento en la cuenta de X de la presidencia del Perú que dice lo siguiente. Agenda presidencial. La presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra presidirá la sesión del Consejo de Ministros. Esto está programado para las 10 en punto, es decir, en este instante está comenzando el Consejo su reunión. Son las 10 con un minuto. RPP presenta Desayuno de Líderes 2024, un espacio para comprender las proyecciones políticas y económicas para el Perú. Desayuno de Líderes este viernes 12 de abril en The Westing Lima Hotel. Desde las 8 de la mañana, con la participación de Carlos Meléndez y Hugo Perea, especialistas en política y economía y las voces reconocidas de RPP. Desayuno de Líderes, adquiere tus entradas en joinas.com. Muy bien, Mami, hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy. Manténgase con RPP, ya vienen nuestros compañeros de Incendidos, y nosotros regresaremos mañana a las 8 de la mañana para ver qué decide en el Consejo de Ministros hoy, por lo pronto, y ver qué avances hay respecto a lo que la señora Boluarte puede decir sobre la posesión de sus joyas. Muchas gracias por su tontería, buenos días, hasta mañana, Mami. Que tengan muy buenos días.